Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis mundial. Hoy hablaremos de Turquía, una nación habitual en las polémicas del mar mediterráneo. En los últimos meses ha protagonizado diversos encontronazos con Grecia, ha realizado prospecciones ilegales en el mar mediterráneo y ha visto como su moneda caía, como su moneda se deslizaba hacia un pozo sin fondo. Diarios turcos afines al gobierno animan a éste a lanzarse hacia una aventura bélica, afirmando que Turquía debería invadir 16 islas del mar Egeo bajo soberanía hoy de Grecia. Hoy vamos a analizar las últimas noticias referentes a la nación turca, pero antes descarga Brave, el mejor navegador que te paga recompensas por tu tiempo en internet. Link en la descripción. Vamos allá, empecemos. Hablaba en vídeos de mi otro canal Geoeconomía y Finanzas acerca de cómo la línea turca había perdido el 50% de su poder adquisitivo en estos últimos años. Esa situación animaba a la población turca a protegerse de la devaluación monetaria, siendo Turquía una de las naciones más amigas de la compra de oro y criptomonedas. El COVID-19 tampoco se ha portado nada bien con la economía nacional. El turismo ha caído en picado, siendo ésta una de las actividades económicas más importantes en la nación turca. Dada la debacle económica, el gobierno ha optado por una política de corte expansivo. Ha optado por tomar la decisión de bajar las tasas de interés. Esta decisión es cuanto menos cuestionable, pues erosiona la moneda local que en estos momentos no anda precisamente fuerte, ya que habíamos comentado antes que en los últimos años había perdido el 50% de su poder adquisitivo. Con todas estas noticias, el panorama para los turcos pinta bastante feo, pero ¿tienen un as en la manga? Vamos a verlo. Berat Al-Bairac, ministro de Economía turco, ha afirmado que comienza una nueva era. Una nueva era en la cual Turquía será clave en el mundo internacional. ¿La razón? El descubrimiento de gas en el Mar Negro frente a las costas turcas. 320.000 millones de metros cúbicos de gas de aguas profundas. Ese es el tesoro hundido en las aguas del Mar Negro. El gobierno turco espera que la producción pueda comenzar para el año 2023, coincidiendo con las elecciones presidenciales turcas. Este o recursos, estos pozos, este gas, dotará al país de unos ingresos de 65.000 millones de dólares. Las reservas halladas servirán para satisfacer las necesidades turcas durante los próximos 8 años. Hago un pequeño inciso para decirte que te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a la página Univox, página de encuestas en la cual puedes registrarte para ganar un dinerillo extra en tus ratos libres, respondiendo unas sencillas preguntas. De esta manera puedes ganarte un sobresueldo en tiempos difíciles y a mí me ayudas a que puedas seguir adelante con el canal, me ayudas a monetizar el contenido. También te animo a pasar por la descripción del vídeo y echar un ojo a los libros del canal. Colapso mundial, la biblia de las criptomonedas, la biblia de las materias primas, aprender a invertir y en qué invertir mi dinero. Continuemos con el vídeo. Es evidente que la noticia de que Turquía haya descubierto reservas de gas es positiva para la nación turca. Es evidente que una nación que ve a aumentar sus recursos naturales está siempre de celebración. Pero también está claro que tras el sonido de las campanas se esconde la realidad de la propaganda. El gobierno habla de cómo Turquía se volverá una potencia mundial a razón del descubrimiento de estas reservas de gas. Cuentan historias épicas, cuentan fantasías sin ningún tipo de asidero con la realidad. En un artículo de The Gatestone Institute nos comparan las reservas de gas halladas por Turquía con las que tienen disponibles otros países. Turquía habría descubierto recientemente 320 billones de metros cúbicos de gas y afirma a razón de este descubrimiento que se convertirá en una gran potencia. Sin embargo vamos a compararlo con los recursos de gas, con los metros cúbicos de gas que cuentan otros países. Turmenistán por ejemplo cuenta con 12,1 trillones de metros cúbicos de gas, Argelia con 4,5, Egipto con 2,2, Kazajstán con 1,8, Uzbekistán con 1,5, Oman cuenta con 677 billones de metros cúbicos de gas, Pakistán 567, Perú 375 y Angola 343. Todas estas naciones que acabo de citar, Turmenistán, Argelia, Egipto, Kazajstán, Uzbekistán, Oman, Pakistán, Perú y Angola cuentan con más reservas de gas que Turquía, que este descubrimiento recientemente hecho por los turcos. Y hay que decir que todos estos países, si bien les ha ayudado descubrir estos recursos naturales, no han conseguido convertirse en potencia mundial. No es potencia mundial Turmenistán, ni Argelia, ni Egipto, ni Kazajstán, ni Uzbekistán, ni Oman, ni Pakistán, ni Perú, ni Angola. A este hecho hay que sumarle otros. Aún no se conoce la pureza del gas, ni cuánto costará extraer el mismo. Asimismo, si bien la intención del gobierno es iniciar la producción para el año 2023, no es seguro que para esa fecha pueda iniciarse realmente la producción. Hay que tener en cuenta además que el mercado del gas a nivel internacional tiene los precios por los suelos debido al exceso de oferta. Si bien es cierto que para esta década que recién comienza se espera que esta materia prima pueda ver un nuevo resurgir en sus precios. Sin embargo, esta serie de hechos de incertidumbre respecto a la pureza del gas y los costes de extracción deberían servir para que la lógica de la realidad aplaste los sueños de gloria de la administración turca. ¿Qué podemos concluir? En resumen, la crisis económica estaría aplastando a Turquía y el gobierno necesita contentar a su base de votantes con historias épicas. Es por ello que hacen este tipo de anuncios esplendorosos, como por ejemplo estas reservas de gas que colocarían al país en la élite mundial. Es por ello que hemos visto como los últimos meses Turquía ha aumentado su beligerancia internacional con Grecia y con otros países de Oriente Medio. Y ahora te hago una pregunta a ti. ¿Crees que Turquía puede aumentar las tensiones regionales con sus vecinos si la economía sigue cayendo en picado? Quiero saber tu opinión, déjamela en los comentarios. Hasta aquí el vídeo de hoy, dale like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás, comparte el vídeo con tus amigos y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta otra!